El día de hoy van a presenciar los actos de destrucción e incineración de un mega laboratorio de cristalización de pasta a base de cocaína. En fecha 4 de agosto, 4 de septiembre del presente año, nuestros efectivos antinarcóticos desde el municipio de Chimoret se trasladan hasta el municipio de Villa Tunari, a orillas de río Muleto para realizar labores de interdicción al narcotráfico. Después de realizar un asignaje por la zona, lograron localizar este mega laboratorio de cristalización de pasta a base de cocaína que cuenta con todas las áreas para cristalizar esta pasta a base de cocaína. Contaba con el área de diluido, cernido y filtrado, que nos encontramos en este momento, comúnmente conocido como discoteca, el área de oxidación y purificación, área de cocina y comedor, área de herramientas y mantenimiento, área de destilación de éter industrial y uno artesanal, comúnmente denominado muerto, área de filtrado de acetato, área de destilación de ácido, área de secado y prensado, área de depósito de sustancias líquidas, tantos y sólidas, área de dormitorios, según las características y la cantidad de dormitorios, en este laboratorio operaban entre 15 a 20 personas, y este laboratorio tenía una capacidad de producir diariamente de 150 a 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Señalar a estos mega laboratorios, ingresa el pasta a base de cocaína y en este lugar se realiza la cristalización de pasta a base de cocaína, obtienen clorhidrato de cocaína. Asimismo, se han encontrado diferentes sustancias químicas, acetato de filo, amoníaco, cloruro de calcio, carbón activo, permanganato de potasio, disulfito de sodio, soda cáustica, que son precursores utilizados para la cristalización de clorhidrato de cocaína.